Evolución del león marino. Aunque tal vez ya nos acostumbramos un poco a la imagen del león marino en nuestra cultura, pongámonos a pensar sobre su grandiosidad como especie. Muchas veces esto se ignora por el simple hecho de que existen animales feroces o de enormes dimensiones que captan más nuestra atención. Pero no solo lo más exuberante representa lo más interesante. Punto con decir criaturas semiacuáticas significa que ciertas etapas de su ciclo de vida pueden llevarlas a cabo tanto en la tierra como en el mar. Un ser humano está equipado para la vida terrestre y si desea ingresar al mundo marino tiene que prepararse con equipo especial para evitar accidentes y reducir riesgos. Pero un león marino no. Pese a que su anatomía está más adaptada para la vida marina, sus cualidades le permiten desplazarse en tierra firme y efectuar importantes etapas de su ciclo reproductivo. Sería interesante conocer de dónde descienden y cómo lograron extenderse hasta cubrir el área geográfica que hoy en día comprenden. Los leones marinos tienen una estrecha relación con las morsas y las focas, pues pertenecen a la misma superfamilia. Pinipedia. Los leones marinos tienen una estrecha relación con las morsas y las focas, pues pertenecen a la misma superfamilia. Pinipedia. De ahí se desprende la familia Otariidae que según los estudios científicos, los integrantes de esta clasificación descienden probablemente de un úrcido, es decir, de un oso como antepasado. Aunque se lea un poco descabellado, las pruebas de ADN indican que los osos están estrechamente relacionados con los mustélidos, nutrias, bisones, tejones, etc., y los pinípedos. Punto a diferencia de las focas verdaderas que pudieron adaptarse a climas cálidos y polares tanto del Ártico como de la Antártida, los botarinos están generalmente más restringidos a zonas templadas, aunque algunos de ellos llegan a soportar temperaturas frías cercanas al Ártico. Los primeros leones marinos habitaron exclusivamente el norte del Océano Pacífico, con masas continentales en el este y el oeste, hielo polar al norte y ambientes tropicales hacia el sur. Permanecieron ahí hasta finales del Plioceno, cuando las condiciones permitieron su dispersión hacia el hemisferio sur. Los primeros leones marinos habitaron exclusivamente el norte del Océano Pacífico. Se dice que fueron los lobos marinos los primeros en atravesar el Pacífico tropical con dirección al hemisferio sur hace aproximadamente 5 millones de años, y los leones marinos lo hicieron 2 millones de años más tarde. Lo más intrigante es el hecho de que ninguno de ellos ocupó costas del Atlántico tropical. ¡Gracias! ¡Gracias!